Hola, bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar un rico elote preparado y esquite. Espero que tal vez les guste y que la preparen. Es muy deliciosa. Lo que vamos a necesitar son... Tengo ocho elotes para preparar. Y para hacer los elotes hervidos vamos a necesitar este queso, salsa valentina, mayonesa, tajín y chile piquín. Para hervir los elotes vamos a necesitar este sal y azúcar. Tengo diez elotes para hacer este esquite. Para el esquite vamos a necesitar este elote, limón, vamos a necesitar un chile serrano, media barrita de mantequilla, una cebolla, el pasote vamos a necesitar, valentina, y caldo de pollo. A los elotes los vamos a pelar para hervir. Tenemos que quitar esta parte. Tenemos que retirar las hojas. Tenemos que quitar las hojas pero dejarlas... como una hojita ahí se lo cubra. para hervir. No le quitemos quitar completamente la hoja, no. Lo dejamos y los vamos a poder hervir. Y así vamos a hacer con todos los elotes. A esto ya lo quité así, ya también este van aquí. Nada más le tiene que quedar una hojita casi para despegarse, no tiene que quedar con mucha hoja, con poquita que ya se vea casi los granitos que están ahí. Y le vamos a poner dos cucharaditas de sal y dos cucharaditas de azúcar. y luego vamos a cubrirlo con el agua. Se levanta pero no importa. Así tenemos que... que se llene... que se tapen de agua. Ellos van a... se levanta para arriba por el agua pero luego lo vamos a tapar. Tenemos que ponerle suficiente agua. Ya está suficiente. Ellos lo tapamos para que hiervan. Llevan media hora pero le falta todavía que estén. Vamos a dejarlos un rato más. Los celotes ya llevan una hora hirviendo. Los celotes ya están listos. Ahora vamos a ponerlo para dejarlo que se enfríen. Se llevaron una hora hirviendo los celotes. Vamos a sacar dos celotes para prepararlos. Ahora vamos a pelar nuestro celote. Tenemos que retirarle la cáscara. Así. Con un cuchillo tenemos que retirar esta parte de aquí. Está un poquito caliente. Dejé que se enfriaran un poco pero salieron calientes. Así. Necesita darle este más grueso. Yo no encontré grueso. Yo tengo muy delgado. Así nos tiene que quedar. Ya le vamos a poner la mayonesa. Así. Llegamos bien la mayonesa. Las partes. La mayonesa es al gusto. Si le gusta mucha, le gusta poca. Solo es que se embarre todo para poder poner el queso. Ya lo llevamos aquí. El queso necesitamos en un trastecito grande donde podamos bañar. Pero el queso es seco. El queso cotija es del seco. Molido. Tiene que quedar nuestro delicioso elote preparado. Tenemos el chile piquín. Este le vamos a echar un poco porque este chile pica un poco el chile piquín. Este que tenemos nosotros. Así que tiene que quedar delicioso. Le voy a poner un segundo aquí. Este lo voy a preparar nada más de limón con tajín. También queda delicioso. Así le ponemos el limón. Y le ponemos tajín. Un poquito de chile piquín. Porque el tajín ya lleva sal, ya lleva también un poquito de limón. Y ya le falta un poquito de que esté picocito. Pues le estamos poniendo chile piquín. Pues así quedan nuestros elotes. Y a este le vamos a poner una poquita de salsa valentina. La forma en que se puede comer este rico elote. Muy delicioso. Pues nos queda así el elote, ¿Ve? Con salsa valentina. Cociendo le puse cebolla y ajo. Dos dientitos de ajo. Y unas ramitas de cilantro. Y un cubito de mor suiza de pollo. Esto del caldo vamos a necesitar para hacer los esquites. Vamos a hacer que pelar el elote. Pero aquí sí lo tenemos que pelar completamente. Y así lo tenemos que hacer con todos los elotes. Lo tenemos que rebanar así. Se puede rebanar en la tablita, pero lo que pasa es que brinca mucho el elote y por eso lo estoy haciendo en este traste así. Rápido, muy fácil. Como los elotes están tiernitos, está fácil de rebanar. El elote, así tiene que quedar rallado todo bien. Ya tengo la cebolla finamente picada. Los chiles también ya picados para freírlos. Media barrita de mantequilla aquí en el aceite. Vamos a poner la cebolla. La cebolla, vamos a poner el elote ahí. Tenemos que moverlo. Estuvo haciendo como 3 minutos junto con el chile todo, la cebolla. Vamos a poner el enloque ahí. Vamos a poner el caldo, aquí tengo un litro de caldo de pollo. Voy a poner tres ramitas de pasote, se los voy a poner entero yo. Ya después las voy a retirar. Bueno, entonces el quité ya no está hirviendo. Vamos a probar a ver si le falta sal. Le falta una poquita de sal. Voy a poner una cucharadita de sal. Yo no le había puesto sal porque el caldo ya tenía sal, pero le hace falta. Dejamos que se sigan hirviendo todavía hasta que se coza el maíz. Vamos. Después de media hora ya nuestros esquites están listos. Vamos a retirarle el pasote. Ya quedó perfecto. Ya quedó perfecto. Lo vamos a apagar. Ya está listo. Estuvo hirviendo como media hora. Ya está listo, lo dejo cortado un ratito. Vamos a servir nuestro esquite. El esquite lo voy a servir en un platito. Vamos a servir aquí. Hay otra forma de cómo servir el esquite. Pueden ser así. En una cazuelita. Y le ponemos un pedazo de pollo. Porque también se pueden comer con patitas de pollo, pero no, yo no encontré. Se le pone su limón. Limoncito. Se le puede poner mayonesa a este. Una poquita de mayonesa. Y como no pica mucho hay que ponerle valentina. La crema que tiene el pollo lo podemos poner de crema. La crema es al gusto. Y un poquito de queso. Todo es al gusto. Estas preparados. Los esquites. Voy a empezar con este. Me gusta más a mí. El que lleva mayonesa y salsa valentina y limón. Esto es delicioso. Se le mueve así. Ay, mira. Está delicioso. Picosito. El limón le dio un sabor muy bueno. Cuando uno lo compra en la calle se lo sirve en envasito. Pero como yo lo preparé aquí en la casa, me lo serví en este topercito. En este trastecito. Y así quedan nuestros elotes. Con salsa valentina. Delicioso. Jugosito. Muy blanditos. Están tan tiernitos. Se sienten dulcecitos. Jugosos. Muy ricos. Los elotes. Y pues así también el otro que es solo con limón y chile piquín y tajín. También igual. Son muy ricos. Espero que los preparen. Es fácil de prepararse. Y delicioso. Espero que esta receta les guste y que la preparen. Es muy delicioso. Si no se han suscrito al canal, espero que se suscriban y compartan los videos. Gracias por ver. Y los veo para el próximo video. Bye. 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 Bye.